Es para mí, porque siempre quiero más feliz, porque siempre la gente más feliz, compañeras que me hacen fin, mi corazón está en el dolor, que siempre vives, que eres mi normal, acostumbrada, está cantando al amor, y no lo ves, no lo he cansado así, y en la salida, me ves llorando con el sol que ya me lleva a ti. ¡Gracias! Gracias, nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más seguir, no ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón está en el dolor, ¿cómo evitar que se fracture en ti? Acostumbrada, no estás tan dolor, pero no lo ves, yo no te he cansado así, si no hay casualidad, me ves llorando con tu espalda, me llevo a ti. Y tú te vas, un rato enamorada, me llevo a ti, para todos los que sepan alcanzar, y no te vas, que lo que yo te ofrezco, es el dolor condicional, ¿cómo? Tengo a ti, para todos los que sepan alcanzar, y tú te vas, un rato enamorada, me llevas por las noches, entre historias que no jamás que no jamás, te aprenderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Una vuelta más Un minuto más Un alto enamorado En la rata más por las noches En tus torres que nunca te olvidar Dependerás dentro de mis recuerdos Por haber dicho nada Dependerás dentro de mis recuerdos Por haber dicho nada